Patrulla la ciudad, levantando y molestando a los demás Ya no sos igual, ya no sos igual Sos un vigilante de la federal Sos un vigilante de la federal Carlos se dejó crecer el mismo Trin tiene una nueve para él Ya no vino nunca más por el bar de Fabián Y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha Y él sabe muy bien que una bala en la noche En la calle y espera por él Ya no sos igual, ya no sos igual Sos un vigilante de la federal 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 Y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha Ay, la tiene y otra, ¿no? Mucho antes